Hola, semidioses, ¿qué tal estáis? ¿Continuamos por donde lo dejamos? El rey enano encontró dos, todos lo saben, pero cuando buscaba la tercera... ¡Uf! Desapareció. Quizás podáis encontrar pistas en su fortaleza de Conusgard. ¡Qué casualidad! Una piedra de acceso a Conusgard. Y tiene tu nombre en ella. ¡Qué extraño! Me da fortaleza a mantener pulsado para el favor, cosa que voy a hacer ahora. La fortaleza está al noroeste, detrás de la torre del reino de Svartalheim. Edificación grande de piedra, ambiente lúgubre. La reconoceréis al verla. Los hermanos Ultras vuelven a la acción. Estoy impaciente por empezar. Creí que nunca vería el día en que volviéramos a trabajar juntos. Pero está bien. Y más si es para esto. Me había acostumbrado a trabajar solo durante estos años. Casi olvido lo útil que es tener otro par de manos. No recordaba lo fácil que es fundir escoria de Scap con alguien controlando la temperatura. Madre mía. Aquí de oro, ¿eh? A tope. Echo de niebla. Ja, ja, ja. 1500, ¿viste? Los cojones. Y ya estaría. Nos vemos pronto. Hasta luego. Ok. Pues nada, a lo secundario. Ah, es cierto. Ahora que tenemos la llave, podemos abrir ese portón cuando queramos. Vamos a explorar. En fin. Ahí había enemigos. Madre mía, chaval. ¿Cuánto hago que soy? ¡Gado, padre! En serio, matamos. ¡Gado, padre! ¡Gado! 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 Ay que mierda tío, creía que lo podía parar Bueno, mucho mejor Se nota el aumento de todo Oh, aquí hay un tesoro Vale Me he acordado del mapilla, chavales Qué crack Fidra del olvido, ok Qué puto fotaco Vale, aquí yo tengo una queja Y es que el chaval no nos cuenta nada Pero bueno Me cago en panini, chaval Cuidado a la izquierda Cuidado a la izquierda Soy todo pesado, ¿eh? Eres muy tonto, Pablo O sea, es que Eres muy tonto, Pablo Pero que muy tonto Pero bueno Oye, tenemos que hablar ¿Qué pasa? Tenemos que hablar, eso me dijo ella Y ella ya no existe Pero no sabíamos que aquí la situación A mi tripulación Así sí, chaval Así sí, joder Y tanto lo aprendiendo ¿Eres madre o tú de la desolación? No hablaré por tu madre Pero nunca fue mi asunto Y tampoco debería ser el tuyo ¿Es que no nos atañe que todo lo que nos rodea se muera? Solo nos atañe llegar a Jotunheim ¿Ah, sí? ¿Y por qué estamos explorando estas islas? Los recursos que encontramos mejoran nuestro equipo Si nos salimos del camino Es solo para prepararnos para el viaje No me parece mal si así seguimos explorando Y ayudando a otros Venga, chavalín De momento sirve para esto De momento Puños de la llama Maldita Ni idea Este no lo conozco Ah, vale, claro Es que creía que era una runa Me la jugué Y gané Vale, se supone que ya no me podría dar nada ¿No? O sea que me da al final Símbolo de providencia ¿Qué mierda es esa, tío? El símbolo de providencia No entiendo Providencia, vale Bueno, sí No está mal Este también de defensa Tenacidad, vitalidad 8 y tal Bueno, no está mal Pero No sé Tampoco es algo tan increíble Aquí obviamente ya no hay nada Y aquí ya nos podemos largar Me alegro de que Brock y Sindri Resolvieran sus diferencias Ahora son el doble de irritantes Ah, me parece bonito Que confíen de nuevo El uno en el otro Pues sí Voy a pillar esto Que nadie encontrará la torre de Jotunheim En todos estos años Ojo, eh Ojo Ojo, chaval Ojo, chaval Que la torre Ojito con la torre, eh Vale Vale, pues nos vamos a ir para acá Vale, creo que Atreus era el que faltaba Que no estaba cerca o algo Oye Si soy un dios Podría volar No Los dioses también deben seguir el camino En serio No me aclaro Siempre oí que la madre de Baldur era Frigg Sí Frigg Bueno, ese es más bien su apodo Significa amada Así llamaba Odina Freya después de su boda Con afecto al principio O eso, quiero creer Cuando todo se estropeó Se convirtió en una forma de manipular la verdad ¿Y eso? Odín no quería que a Freya Una diosa Vanir Se le reconociese ningún mérito en Asgard Por eso, todo lo bueno que hiciera Se atribuía a Frigg Como ser madre de Baldur Así es Freya era madre de Baldur Un momentito, campeón De siempre Es que por aquí no nos podemos tirar Esta vez Ahora sí que podemos Y se supone que muero Los huesos rebosan magia Debe de ser Gulbi Podríamos Podríamos guardarlo Quizá encontremos el resto Ese espíritu te miente, chico ¿Tú qué sabes? He visto muchos espíritus Son todos unos mentirosos Este es diferente Lo sé Sabes muy poco Buenísimo, ¿eh? Hay una referencia a Atenea Sí, señor Una referencia a Atenea Oh, yeah Sí, señor Vale, vámonos al mapa Y vamos a hacer el favor este De aquí Y nos vamos para allá Así que guay Esta es la entrada Y luego por ahí Tenemos también más cosillas Pero bueno Aunque aquí en su día Ya entré Pero bueno Amigo Esta es la zona Que os perdisteis Donde Ahí había un Un señor chungo Pero es que aquí hay Gente más chunga todavía Pero bueno Creo que podría Ir a por ellos Cuidado, madre Estamos en panino Chaval Joder, colega No, no, no Esto lo podemos hacer mejor Venga, va Vale, lo que voy a hacer Es lo siguiente En primer lugar Voy a hacer esto En segundo lugar Voy a hacer esto Perfecto Y ahora Una vez hecho eso Espero que se haya guardado El juego por aquí Y por tanto Fijaos el dragón Que hay ahí Me cago en panino Chaval Muy bien Es que Es que Vamos a ver Entre que me he comido 200 golpes Y eso Sin tener que utilizar La piedra esta Que tengo No jodas Tío Desde abajo Otra vez Lol Mira, mira Hijos de puta Tío Hijos de puta ¿Dónde hay una mierda De esas Colega? Tomar por culo 26 A mi ya me quedan Un huevo No, 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 no Por la espalda Por la espalda Por la espalda Por la espalda No, 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 no Encuentra salud Encuentra salud o sea, literal a ver no, 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 que me nota cabrones un golpe truma el gel rey listo, padre lo siento, no puedo venga, chaval vámonos pues me lo he cargado sin tener sí, señor sin tener que morir y revivir polvo de reinos sí, señor muy bien pues nada ya podemos bajarnos no creas que un espíritu mantendrá su palabra pero si hay alguna posibilidad ¿no querrías ver a mamá otra vez? pues claro que ha muerto Atreus tienes que aceptarlo ya lo hago pero la quiero ver solo una vez más ¿por qué le crees? no lo conoces ni sabes quién es todo esto es muy siniestro quiere volver a ver a alguien a quien amaba yo entiendo cómo se siente no creo que haya nada siniestro en eso la esperanza te ciega al instinto chico bueno vamos a ver por aquí que hay que no veo un cojón de pato vale, 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 vale y vale creo que aquí nunca llegué y ahora los hermanos ya no aparecen por aquí ¿o qué pasa? pues mira me alegro me alegro no haber usado el el revivir por así decirlo porque madre mía aquí hay sangre ¿qué es esto? un charco buenísimo esto ¿qué sitio es este tú? aquí hay un dragón ya está ¿solo eso? ok por aquí se ve la serpiente y no se ve más nada ok vale por ahí podemos y escucho martillos ¿no? ¿sí? hay martillos por ahí dice gloria el rey vale esto quiero yo ver si está el nota escribiendo algo o no que su reino sea un poco estafa Atreus Atreus que al final no estás escribiendo una mierda amigo sea largo próspero y lleno de paz pero bueno marcador de saber encontrado genial y por aquí está Simri bienvenidos a Conunscar genial solo quiero asegurarme de que estáis bien preparados antes de salir hay todo tipo de seres desagradables que surgieron de las prácticas desquiciadas del rey enano ¿qué clase de prácticas? diversas sacrificios magia negra hechizos de sangre y cosas así son normales entre los enanos mayores no es fácil abandonar los viejos vicios los viejos videos habrá dicho vicios ¿no? he entendido videos vaya mira es otro dragón lo veo chico yo no espero que encontremos los santuarios esto es enorme vale ahora ahora sí que lo veo ahora sí que lo veo qué bueno vale pues venga vamos a ello me cago en prima no que no puedo malo no lo he hecho esto pero bueno pero el mando va como va vale vamos a ver por aquí a la izquierda se puede hacer algo no y aquí está joder que susto colega no me lo puto esperaba ya está ya está genial hecho vale vale por aquí mira tenemos no me lo creo ¿en serio? a ver te ayudo amigo ahí está vale vale eso obviamente es para algo no sabré yo ahora mismo para qué pero para algo debería ser así que ya está pues he así he así y al final lo he tirado por el otro lado tócate los huevos ok muy bien vámonos Atreus vámonos si el rey enano capturó más de un dragón los necesitaría para crear esta armadura legendaria interesante idea muchacho y tiene sentido casi todo lo de los dragones es útil y contiene poder los dientes las escamas hasta el excremento excrementos mierda ¿un saca de dragones eficaz? sí muchacho muy poderoso lo sabía ¿quién es el que me está disparando? ¿quién es el que me está disparando? yo eres sopeto amigo vale esto ya está donde fuerza ok x pero esto es para irme no me quiero ir no me quiero ir bajemos pues poquito a poco viendo todo estupendo a casi listo atento Pero vamos a ver ¿Por qué no me ha hecho el ataque de devolver? Si le da cuadrado No entiendo, da igual No entiendo, no me voy a poner eso Si es a estas alturas Y estamos aquí de nuevo No jodas Es otro dragón Lo veo, chico Mierda, tío Es que la lié Vale Vale ¿Y por aquí qué? Por aquí habrá algo Pero Esto para mí, genial Pero la pregunta es ¿Cómo se accede a esa parte? Pues no lo sé Ahora mismo no lo sé En fin Una puerta principal apabullante Este material será muy especial Si sirve para una armadura legendaria Más vale que esta armadura legendaria Valga todos estos problemas Pero si la hacen Brock y Sindri juntos Seguro que merece la pena ¿No te fías al menos de ellos? Confío en ti, Atreus No confío en la leyenda Genial, vale Por ahí está el dragón Yo antes iría A esta Por esta zona ¿No? Y vería un poco Qué es lo que hay Nadie se levanta Pues mejor Por cierto Por aquí no tiramos Una mierda de estas No sé muy bien Para qué Pero se supone Que tiramos Un cristal En fin Casi tío Vale Vamos a pillar esto Que siempre viene bien Uy Uy Mierda Vale Vale Estos no dan miedo O no dan tanto miedo Como los otros Vale Y eso Lo voy a necesitar Claro Ah Pero esto No voy a poder saltar O sea Que No sé Cómo lo pillaría Hmm Está claro Que necesitamos Un cristal ¿Y cómo accedemos A ese cristal? Vale Por ahí sería El atajo De lo anterior Y por aquí O debería estar El cristal Bueno Aquí hay un señor De roca El cual igual Me revienta Lo dicho Un nota de estos Quizás me revienta Ahora Vale Bien ¿En serio? No me da tiempo Ah Porque tengo que cruzar Así Vale Volvamos Volvamos Vamos a enfrentarnos Es que Es que voy a pillar Es que voy a pillar Muy fuerte Veo enemigos Sí, sí Yo también lo veo No Pero qué cojones Coño, claro Tú Vale Vale A ver cuánto le quitamos Uh, le quitamos Bastante No 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 and ¡Fuego, enemigo! ¡Uh, campeón! ¡Uh, madre mía! Y muerto, chaval ¡Sí, señor! ¡Vámonos! ¡Ah, tomar por cul, colega! ¡Sí, señor! Escama de John Mungander, muy bien ¡Pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam! Y símbolo de consideración Ok, McKay Pues esto he hecho de momentum Vale, vamos a ir por aquí El cristal lo tenemos que pillar de alguna forma Y no sé cómo Ahora mismo Bueno, en fin Confiemos en Kratos Kratos lo beberá Vale, mi objetivo era tirarlo Realmente Pero bueno Vale, ese es el otro objetivo Y... Por aquí debería estar Ahí está el cristal, colegis El caso es Que... ¿Cómo llevo el cristal para allá? Si me parece no se puede Vale, 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 vale De momento Por ahí sí que se puede ir Así que guay Ah, claro, vale Ya está, ya sé Ya está, ya está Estupendo Que creía que estaba en otra zona Genial ¿Cómo? Nelos Necesito tiempo Anda ya Freus No sobra tiempo Vale ¿Hay logo solo? No jodas, ¿dónde? Ah, un Wolverine No puedo pillarlo Si Atreus se lo va a cargar Bueno, ya me lo cargo yo Muy bien Muy bien, esto no lo necesitamos Así que ya podemos Irnos Y pillar el regadito Y ahora como veis Pues llegamos de cerca Anda Esta es otra zona Más vida por ahí Que no voy a pillar de momentum Y esto es para qué Ah, y aquí llegamos ya a esta zonita Genial Y además tenemos otro O sea, era obligatorio hacer esto Piedra número 2 Esto es todavía más grande que Vadergar Sí El alcance del rey enano parece vasto Me pregunto qué le pasaría Es un gran misterio Incluso entre los hijos de Ibaldi El comportamiento de Mothsognir Antes de su desaparición Era cada vez más errático ¿Por qué? La de Vadergar La misma armadura que buscáis Aunque encontró dos de los ingredientes Apuesto a que no ser capaz De encontrar el tercero Lo llevó a la locura En fin Ponemos otro Y a ver qué pasa aquí Con Dory, ¿no? Ajá, y esto es pena Venga, tío Qué cabrón Qué cabrón Cete Venga, campeón Voy a dar lo peido No tenía que haber activado el ciervo Pero bueno Me cago en todo Cuando se ha puesto En el nivel 7 Venga, tío No, no, no No me hagas eso, tío No me hagas ese ataque Coño Es que no lo he hecho De verdad Que no lo puto he hecho Esquivando a la derecha No he hecho Un esquive hacia adelante Para hacer ese ataque Joder Eso no es puto culpa mía Coño El darle a la derecha Y atacar No es lo mismo Que hacer esto Supendo Joder, colega Nota No es lo mismo No 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 Esquivel No Simple No 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vámonos! ¡No! ¡No! Tomar por culo, campeón Los enemigos son fuertes aquí Mantén la guardia Vale, la otra que falta debería estar por ahí Así que venga Cómo me mola el juego, tío Y máxima dificultad, la verdad es que lo estoy disfrutando, ¿eh? Pero un montón, bastante más, ¿eh? Tienes fácil Porque estoy disfrutando los combates O sea, es que... ¡Ahora! Que no la tortilla, no sé por qué Vámonos Vale, ese es el atajo Así que bueno Ehm... ¿Por qué? Menos Lento Ah, tío Cabrón Venga, tío Que me estás container Ya voy El niño, ¿por qué no disparaba? Ativa a los notajes Coño, mira que lo estaban mandando Te muera ya, cojones Gracias Vale, me he cubierto un poquito No me ha... Que no, coño ¿Qué estoy haciendo esto? ¿En serio? Buenísimo, Pablo No se ve a nadie No se ve a nadie Listo, padre ¡Ay! Ay, que no puedo... No puedo hacerle ninguna foto, ¿no? Vale Ha sido difícil A ver, tampoco que haya sido muy difícil, amigo Amigo Atreus Tampoco te lo flipe Vale, vamos hacia el dragón, ¿eh? Ojito Que el camino se divide en dos Uy, ya Vale, la pregunta es ¿Para qué aquí? Porque tenemos una bajada Ok Otro atajo Tenemos ahí como una especie de... De cueva Y por aquí ya podemos subir Estamos tocaditos, ¿eh? Pero bueno Ahí está el dragón Por ahí podemos ir Hola, buen señor Vamos a hacerle una fotito Y ya está, ¿no? O sea, es que, no sé Merece la pena Merece la maldita pena Se puede ir hasta allí Así que, venga Vamos a ir para allá Y esto, vamos a Por aquí podemos bajar Voy a pillar esto ya Vamos a atajar aquí Pero no quiero bajar Quiero subir Ahí lo tenemos La tenemos ¿Son dragones macho o evo? Hay forma que descubrirlo Pero son a cada cual más problemática Eh... Supongo que da igual Esto es Adiós Vale Necesito la tal, tal, tal No sé muy bien lo que es Cuidado, padre Coño Punto niño Me quieres hacer caso Coño Que es un susto Lo siento Lo siento Lo siento No puedo Ay... Todos Seguiro Lo siento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto tiene que ver con algo, ¿eh? Tenemos ahí uno... ¡Ah! Aquí tenemos otro... ¡Ah! Ya lo pillo... Ya está, hecho... ¡Facilísimo! Vale, no sé si el objetivo es ir por aquí... ¡O no! Vale, el fuego me hace daño, ¿eh? No, ¿no? No, pues... ¡Ahora sí! ¡Atajito desbloqueadito! ¿No me dais nada? Por aquí no creo que sea, ¿no? ¿O sí? ¡Sí! Por aquí va a ser... Vale, pero me dejo cosas atrás, ¿no? Ahí tenemos más cosas... Nada de jarrones por aquí... Ok... Entonces... Vamos a ver... Por aquí, ¿qué me dejo? Bueno, imagino que tendré que seguir por aquí para romper más cosas... Y liberar al dragón... La verdad que este... Esta zona está muy chula, ¿eh? Y... Se ve bastante bien trabajada... La verdad se ha dicho... ¡Jaja! Y te había visto, Piyín... Te había visto, Piyín... Aquí... Chico... ¡Sí, señor! Interesante... Sí, pues me voy... Jeje... ¡Epa! ¡Mierda! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Me cago en todo! ¡He tenido que cortar! ¡Vale! Venga, tío... ¿En serio? ¿Dónde está? Ven, vaca, campeón... Tú no te escapas... ¡Puah, chaval! Pareciendo, maduro, ¿eh? ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Ohh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uuuh! ¡Atenso! Venga tío, ¿por qué no? Vamos a hacerlo ahora Venga tío, vamos arriba ¡Rumas! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Cojones, qué susto A ver, ¿quiere pillar? Hermano ¡Rumas! 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 Después de esto casi no siento los dedos Vale, pues la he liado A ver Oh, qué lástima tío La única constante entre ellas es la habilidad de la armadura de ofrecer la protección máxima, un atributo útil para un rey infame Y aún así, lo único que queda de él es esta tierra infestada, por eso no debes creer en las leyendas, chico ¿En qué puedes confiar? Tú, tus ojos, tus instintos, la confianza ciega en una leyenda es una apuesta, una que rara vez paga Si tú lo dices Yo lo digo Vale, antes de colocar esto, creo que voy a comprar Epa Creo que voy a comprar una piedra de estas de revivir y tal Ay, qué cojones, con dos huevos Chaval Qué piedra y qué niño muerto Tomar por culo las piedras Y ahí está la última Bien Allá vamos Esto está en muy mal estado ¿Qué esperabas? No sé Quizás menos ruina Quizás una sala del trono mejor conservada Bueno, con tanto tiempo y dragones por aquí Tú dirás, también, ¿no? Aquí, chico Otro más ¿Esto qué es? Starkacer Vaya Qué montón de armas Ya lo creo Seis, siete, ocho ¿Disparaba cuatro arcos a la vez? Era mejor con la espada Sólo tenía dos ojos Parece que Thor lo puso en su sitio Ese es su estilo Ese es su estilo, eh Mola Era el puto amo, el tío este, ¿no? Por desgracia, Thor Se lo cargó Muy bien, pues nada Vamos a continuar por aquí Marca del elemento Aumenta el ritmo de obtención de permafro o inmolación en un 7% No está nada mal, ¿no? Creo Vale, y por aquí ya no hay más nada Vámonos Epa, por aquí no, por ahí tampoco O sí Vale, por aquí Vale, por ahí no tenemos nada Y por aquí, ¿qué tenemos? ¿Has oído eso? No ¿Qué escuchas, chico? Gritos Y aullidos Una multitud de gente Eh, sólo espíritus antiguos, supongo Víctimas del reinado del enano loco Se oye más fuerte Suenan como si fueran Infernales Es que, es que, es que, me cago en todo, tío Esto es todo un desastre No me digas, cabeza No me digas Un desastre, no, lo siguiente, chaval A tu prima escucho Infernales Esto le hace una mierda Detrás de ti Venga En que yo no lo he activado Muy bien Muy bien Madre mía, eso ha sido... Eh... No me digas Mira Un rastro de sangre Sí, ahí, ahí lo vemos Puño de vitalidades Pues sí, mucha vitalidad, pero poca mierda Muy bien, pues nada Fuera Vale Hombre, la verdad es que... Mola que haya más peña molestando Aún así es bastante fácil Deberían haber más, pero... En fin O al menos que sean más fuertes Eso estaría guay Un rastro de sangre El cual... Podríamos... Hacer en plan... Modo foto Molaría Hay un pasadizo detrás de este trono Un pasadizo secreto No sería una verdadera sala del trono Sin un pasadizo secreto Eh... Kratos... Mmm... Tampoco hace falta... El rey enano... El rey enano... Tát... Guantá... Tent… Tent... Tent... Veimb coat... Tent... 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 Madre mía con el sonido, ¿no? Furia de dragones Pues en vez de tomar nota Podrías explicarlo Y hablar sobre lo que has leído Las cosas que le sacaste Tienen que ser los tres ingredientes míticos De los que hablaba Brock Puedo decir con toda certeza Que nunca había visto un conjunto de objetos Más extraño en mi vida ¿Cómo van a fabricar Brock y Sindri con Lo que sean esas cosas? No subestimes a los enanos Serán unos malnacidos pero con muchos recursos Una vez crearon una cadena irrompible Con poco más que pisadas de un gato Y saliva de ave Eso no tiene sentido Es la leyenda Si tienes sentido No hables a una cabeza cercenada Exacto Exacto Y tenemos llama de Prometeo With the War 2 Buah, tío, brutal, ¿no? Me gusta L1 triángulo Ah El problema es que el que tengo yo aquí Son 82 segundos Y este no está mal O sea que Hace bastante año 3 y 3 Y este Este es una puta mierda A ver, es verdad que este está mejorado, ¿no? Este si se mejora Sería 3 y 4 Realmente No me convence Pero bueno Vámonos Pues esto está completadito Sí señor Ahora por la armadurita Uy Por aquí Y Y por aquí ¡Eh! Y esto qué No está todo Ah Ya veo por dónde vas Vale CRN CRN Me cago en tu prima Joder Joder, colega Tonto Gracias CRN La C ya está Se supone ¿Y la otra? Y por aquí No la hemos visto ¡Ah! Espérate Ya está Ya, ya, ya Ya está Ya está, gente Ya está ¿Por qué Esta está Correcta? Porque Ahí está La R Amigos ¿No? La pregunta es ¿Qué hay de la C? Que por cierto A esto hay que darle O algo, ¿no? Sí, a esto hay que darle Claro, claro, claro Por eso no sé Que chido A ver qué mierda me da Porque me va a dar una caca Símbolo de rebeldía Símbolo de rebeldía Más uno Ya tengo otro más Símbolo de rebeldía En los buenos tiempos Conusgar era una tierra hermosa En sus buenos tiempos Antes de que la obsesión Del rey enano Le envenenara la mente ¿Cómo permitió que ocurriera? El enano confió ciegamente En la leyenda El último dragón Y la persiguió Sin pensar en las consecuencias Este es el resultado Confiar es apostar Como dijiste Y el rey enano perdió Así como miniatura Puede estar muy bien Y así también puede estar bien Aunque la cabeza de Kratos Ahí Igual Pues Sobra un poco ¿No? De puta madre Muy bien Pues ya nos podemos Largar de aquí Ahora sí que sí Está hecho todo Excepto lo del dragón Que lo vamos a Realizar ahora ¿No? Me imagino Aunque antes Un buen combatito Buenas No, no, no Que co... Eso es perfecto No, no No es perfecto Cabeza No es perfecto Cuánto tengo de furia Espartana Tengo Ah, casi dos Creo que debería ir a por el enano Voy a intentarlo una última vez Y voy a intentar Colocar LOL Ah, que me ha astado El crack Cuando quieres Cuidado Cuidado El 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 Vámonos, yo no lo cargo. Pero... casi. ¿Está todo bien por ahí? Por si acaso... Era mucho más fácil de lo que creía. No sé por qué les había pillado bastante miedo. Y menos mal que estaban así y no estaban en morado. O si no, ni de coña. Y porque también eran bastante lento. Además lo he podido aturdir y todo el rollo. O sea que tampoco está nada mal. Esencia pura de los reinos. Esencia pura esta vez. Legendario. Muy bien, 13 de 18. Ok. Y por aquí ya nos podemos largar. ¿Y el dragón qué pasa? A ver cómo llegamos, ¿no? Aquí se supone que tendríamos que volver. Pero el dragón... No lo hemos... Salvado, tío. O sea, no lo hemos salvado, no. No lo hemos liberado. Que viene siendo casi lo mismo. Pero ya me entendéis. Tío, en serio el del puto escudo, ¿eh? Tío, qué pescado que eres, colega. Y el chaval, ¿dónde coño está? Estás a tomar por culo. Bueno, en fin. Ah, pues ya está. Genial. No sé cuándo he roto el tercero. Pero vale. ¿Entrar en modo foto se podría? No. No como yo quiero. Y ahora tampoco puedo entrar en modo foto. Me cago en todo. Todo. Buena suerte. Épico encantamiento. Y ojo. Vale, es lo que yo quería. No está nada mal. Adiós. Con el corazón. Vale, pues ya nos podemos largar. Ya está todo completado. Hemos completado lo del rey. Enano. Hemos completado también lo que vendría siendo el dragón. O sea que bastante... No, no, no. Me cago en panini. Bueno, da igual. Vaya tontería que acabo de realizar, ¿no? Vamos a ver la armadura de esa tocha, ¿no? No sé cuánto dinero tengo. Tampoco es que tenga... ¡Epa! ¡Epa! ¡Qué bueno! Me cago en tu prima. Campeón, campeón. ¡Cuidado, padre! No quería cargar así, hombre. Venga, chillamos. No sé si esto está al 100%, pero vamos... Si no está al 100%, casi. Muy bien, tío. Pues, no sé. Este sitio ha molado bastante, ¿eh? Espero que se haya grabado todo. ¡Vamos! ¿Qué necesitaría para crear esta armadura legendaria? Interesante idea, muchacho. Y tiene sentido. Casi todo lo de los dragones es útil y contiene poder. Los dientes, las escamas, hasta el excremento. ¿Los dientes? Eh... ¡Mierda! Sí, muchacho. Muy poderoso. ¿Contraste los materiales legendarios? ¡Increíble! La cabeza se divierte contigo. Esto es emocionante. Buscadme en el templo y comenzaremos directamente. ¿Puedo hacer lo que necesitéis? Tenemos un neopomo aquí. ¿Caca? No pasa nada. Me alegra poder charlar. No pensaba que te veríamos por aquí, desde que volviste a trabajar con Brock. ¿Va todo bien? Ah, mejor que nunca. Hemos madurado mucho estos años que hemos estado separados. ¿Y cómo es que has venido aquí? Solo estaba tomando el aire. A ver, quiero a mi hermano, pero... Sigue oliendo como un mojón fétido. 54 minutos solo ya. Parecía que ya conocías a Brock y a Siendry. Ah, los hermanos Hultras. Bueno, ¿quién no los conoce? Son muy famosos. Tristemente famosos. Según se mire, pues fabricaron Mjolnir. El martillo de Thor. El arma más asesina de los Aesir. La perdición de los gigantes. ¿El martillo de Thor? No creí que les gustaran los Aesir. Ah, yo no diría tanto, pero esto fue hace mucho tiempo. Cuando ansiaban labrarse una reputación, se excedieron un poco con eso, me parece. Espera. Mimir, ¿llamaste a Brock y Siendry hermanos Hultras? Sí. Pero, ¿son enanos, no? Sí. Las Hultras son espíritus del bosque. Sí, espíritus hermosos y seductores del bosque. ¿Y por qué llamas a Brock y Siendry hermanos Hultras? Bueno, ahora me doy cuenta de que sería una historia muy inadecuada para tus tiernos oídos. Venga ya. Quiero saber un poquito más de esta historia, ¿eh? ¿Estáis radiantes? Bueno, al menos el mequetrefe. No veo gran cosa tras ese matorral que llamas barba. Encontramos los materiales, pero son muy raros. ¿Cómo se hace una pieza de armadura con algo tan... tan... ¿Cómo? ¿Namia? No es cosa tuya. Secreto industrial. Tenemos trucos. ¡Oh! Fuego de Ares. Ataque rúmico pesado. Golpe descendente que lanza una onda de... ¿Explosiva o expansiva? Vale, expansiva. ¡Wow! Me gusta. ¡Me gusta! Vale, y además es 82. Genial. El que tengo es el golpe de Hiperión, que sí, está guay. Pero... Este también me gusta. 3-3. 3-2. Es lo único. Pero bueno, vamos a utilizarlo un poquito. Y ya que puedo, voy a mejorarlo. También un poquito. Y ya estaría. ¿Puedo hacer algo más por vosotros? No, me alegro de que lo arreglaseis. Ah. Bueno, a ti te podría decir lo mismo. Ah. Supongo que se me subió un poco la cabeza. Le dije lo que necesitaba escuchar mi opinión al respecto. Igualmente. No debí haberte hablado así, Cindy. ¿Me perdonas? Ya lo he hecho. Como dijiste, todo se ha arreglado. Ahora, a trabajar. Estoy poniéndome... ...sentimental. Espero que no vuelvas a pelearte con tu hermano. Solo porque él ya no sea tan inaguantable como antes, no significa que yo vaya a dejar de lado a mis clientes marcieles. ¿Sí? ¿Quiénes son esos? Bueno, habéis vuelto aquí, ¿no? Tienes razón. Vale. Y ya estaría. Nota anda un poquillo mal, ¿no? Sabemos que anda ahí un poco cojeando. Ya veremos por qué. En fin, vamos a irnos, imagino, intuyo, a algún sitio. ¿A qué sitio? Pues no lo sé. Pero vamos a utilizar otra vez el portal este. Vale. Vamos a darle aquí. Y a ver si escuchamos algo. ¿Qué opinas, Mimir? ¿Qué quiere Valdur de nosotros? Bueno, veamos lo que sabemos. Valdur es el mejor rastreador de Odín, sin excepción. Si te busca, debes considerar la posibilidad de que te busque Odín. Y sobre lo que quiere Odín, tengo alguna experiencia. ¿Qué podemos tener que no tenga Odín? Él es el rey de los dioses. De los Aesir, sí. Pero su alcance no es ilimitado. Y allá donde no alcanza, se obsesiona con llegar. Te aseguro que me torturó bastante con eso durante años. Ok. Información en el diario. Valdur y Odín. Mimir cree que Valdur nos sigue por causa de Odín. Que quiere llegar a donde no alcanza. Pero, ¿llegamos nosotros? Muy bien. Ya estamos... Uh, uh. ¿Os suena este sitio? Este sitio es el que recordó Kratos. Este sitio es el que recuerda a Kratos. Yo estaba feliz con una tripulación tan leal. Con los años, éramos familia. Y ahora, mi familia está maldita. Que eres un pringado, amigo. Vale, eh, metas. Eh, vamos a irnos... ¿Dónde están nosotros? Ah, estamos aquí, vale. Vamos a irnos a esto. Y aquí al lado está. ¿Por aquí o por aquí abajo? Bueno, por ahí abajo no se puede ir, así que por aquí. Un poquito más arriba. Aquí está, ¿no? Aquí está, ¿no? Huesos de Gulbig. ¿Qué le dirías? ¿A Gulbig? A tu madre. ¿Qué te quedó por decir? Pues, no lo sé. Solo... Solo quiero preguntarle si está bien. Está muerta, chico. Ya lo sé, pero... Tú no lo entiendes. Tú tampoco. Tú no loco. Bueno. Vale, creo que ya podemos largarnos otra vez de nuevo. La verdad que los atacos al final son buenos atacatitos, ¿eh? Y de aquí, que no hay más nada, está todo hecho y realizado. Podríamos irnos a esta zona que al final es la que voy a decidir. Aquí está el consejo. Y aquí está el lugar a donde quiero ir yo ahora. Por cierto, creo que he quedado un nota con una espada por ahí. Que matar o algo. Así que... Odín quiere llegar donde no alcanza. ¿Es que él intenta llegar también a Jotunheim? Sí. Está entre sus principales obsesiones. Pero... Eso no tiene sentido, Minir. ¿Ah? ¿Qué cosa no tiene sentido? Dices que Valdur nos seguía para encontrar el camino a Jotunheim. Pero eso era antes de saber que teníamos que ir a Jotunheim. Es de locos. Salvo por una cosa. Vais en dirección a Jotunheim. Así que acertó. No me aclaró. Así que has estado escuchando. ¿Habéis visto que el chico no es tonto para nada? O sea, es cierto que no tiene sentido que Valdur sepa que nosotros íbamos a ir a un sitio. O sea, al reino de los gigantes. Si nosotros no sabíamos lo del reino de los gigantes. O sea, aquí están todas las pistas. Todas las pistas de que realmente es nuestra madre la gigante. Y por eso buscaba. Es que es la leche, tío. Es la leche. Otro nombre. ¿Qué es Grifull? ¿Por qué runas cercanas? ¿Será que debemos encontrar algo en Muspelheim y Niflheim? ¿Tú qué le dirías a mamá? Nada. ¿Nada? ¿Cómo? No me queda nada que decir. Y todo lo que hemos hecho hasta ahora. El hombre que vino a casa. Lo de la serpiente del mundo. Hemos hecho tantas cosas increíbles. Simplemente quiero contárselas. ¿Tú no? ¿Qué otras cosas le dirías? Que estamos bien. Que no se preocupe por nosotros. Atreus, yo... Sabes que yo también la extraño. Creía que yo sabía muy poco. ¿Ya está? ¿Qué? ¿Y yo? Se me pone el joystick izquierdo. Está estropeado y claro. Vale, más dinero por aquí. Genial. Vale, aquí tuvimos un enfrentamiento ahí... Interesante. Bueno, podríamos devolvérselos al espíritu. Quizá mantenga su palabra y... Sé que no va a volver, ¿vale? Lo sé. Es solo que... Da igual. Vamos a devolver los huesos. ¿Por qué estarán esparcidos los huesos de Bumbi? Normalmente es a modo de profanación. Esparcir los restos de un cadáver deja el alma en pena. No hay esperanza de Valhalla ni de Helha... ...y si tiene un brazo en un lugar y la cabeza en otro. ¿Por qué no preguntas al espíritu? Seguro que le encantará responderte. No hay esperanza de Valhalla ni de Helha... Madre mía, nivel 4. Pues me cago en todo, tío. Mira qué... Digo, venga, voy a fijar el ataque. No nada. A ver, colegui. Hemos reunido los restos del cuerpo de tu amada, espíritu. Muéstranos la magia que prometiste. Ah, mi dulce Gulbik. De nuevo completa. ¡Álzate, querida! ¡Despierta, oh poderosa Gulbik! Dice que honrará vuestra petición. Y nos reunirá... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Tenía mejor! ¡Mesadillas! ¡Ruma! ¡Estoy! ¡Casi listo! ¡Casi listo! ¡Oh! ¡Oh, pues! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Por qué no se le ve nada, tío? ¡No entiendo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ah! ¡Me ha estado asesperosa! ¡Y ya está! ¡Dilo! ¡Te lo advertí! ¡Te lo dije! ¡Eres un ingenuo, chaval! ¡Eso también es cierto! ¡Pero no pagues tu decepción conmigo! ¡Tómatelo como una lección! ¡Sí, señor! ¡Bum! Y así enseña Kratos. No le pega un hachazo al chaval. No le pega una palita al chaval por ser tonto. No. Dice, vale, tranquilo. No lo pagues conmigo, no te enfades. Conmigo ni con nadie. Simplemente aprende de el error que has cometido. Y ya está. ¿Entendéis? O sea, es... Es clave. Por cierto, esto no nos ha aportado una mierda, ¿no? Creo que no. Creo que no nos ha aportado nada. Por cierto, el mapa... Deberíamos irnos ahora... ¿Hacia dónde? Hacia aquí, ¿no? Vale. ¿Y qué hay del gigante de ocho brazos? Star Cácer, el grande, lo llamaban. Si los gigantes hubiesen organizado un ejército, Star Cácer habría sido su general. Cuando miro atrás, creo que quizá debería haberme callado esa opinión. Pero no, como consejero de Odín, lo mantuve informado. Y una vez que decidió la muerte de Star Cácer, ya no hubo marcha atrás. Pero ni siquiera Thor era tan estúpido como para atacar a Star Cácer solo. No. No. En vez de eso, los Aesir empezaron a calumniar a Star Cácer para que en todos los reinos creyesen que era un monstruo temible. Lo acusaron de raptar a la reina de los elfos, quien se mató para evitar la deshonra. Mentiras, claro. Pero eres demasiado joven para esa historia. Al final, hasta los Vanir y los ejércitos de Midgard se alzaron contra él. Rodearon a Star Cácer e hicieron llover flechas sobre él hasta que... Se rindió con la esperanza de poder restablecer su buen nombre en un juicio. Thor aprovechó el momento y le arrancó uno de los brazos a Star Cácer. Lo que facilitó que pudiese arrancarle el resto uno a uno. Como vimos en el mural. Seis brazos menos y habiendo perdido mucha sangre, Star Cácer murió en el campo de batalla. Hoy sigo lamentándolo. Me dije que no podía hacer nada. Pero debí intentarlo. Bueno, pues ahí vemos la historia de Star Cácer, o como cojones se llame, porque yo los nombrecitos estos... La verdad es que, uff, me cuesta bastante el nombrarlos. Pero bueno. Mira, otro par de remeros. En fin. Este estaba antes ahí congelado. Ah, sí, campeón. ¿Le puedo dar, así? Sí, también le puedo dar. ¡Atenso! ¡No! ¡Ey! ¡No! 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 No me has dejado No me has dejado No, 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 no No, 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 no Mierda A tomar por nulo, campeón BOOM Madre mía, parece eso En fin Embate de Nemea Uy, embate de Nemea LOL Estos son los puños de... Uy, chaval, los cestos de Nemea, tío Es el mismo ataque Cómo mola Cómo mola Cómo mola Cómo mola Lo malo es que son 82 segundos, tío El tato En serio, tengo que hacer un vídeo sobre eso ya Bueno, ya no, porque todavía no tengo todos Así que cuando lo consigas Pero en fin Ya me entendéis Vale, pues nos vamos a alargar entonces Porque luego remaremos Pero esto lo quiero utilizar un poquito más Así que vamos a irnos aquí Vale, cuéntame cómo supo Odín antes que nosotros que iríamos a Jodin Verás, Odín es increíblemente listo Casi tan listo como se cree Y colecciona profecías Si algo tiene que ver con el futuro Lo añade a su colección Así puede presentarse como el que todo lo ve y todo lo sabe Por supuesto, su intención es controlar Controlar el futuro Controlar su destino Controlaría cada reino de cada territorio de cada mundo si pudiera Intenta eliminar cualquier resquicio de resistencia Aunque nunca haya sido una amenaza Él puede pensar que un día lo serás Así que ya ves No importa cómo lo supo antes que tú Lo que importa es que estaba en lo cierto En verdad tuvo suerte Al igual que Thor cuando se cargó a Zomur ¡Hombre! ¿Y vosotros? Bueno, vaya saludito, ¿no? Pero bueno, no te avergüenza Vale, genial Ahí está A tomar Por culo Ven, campeón A tomar Por culo A tomar por culo Fuera de aquí Vale Y... Y... Eso es mucha responsabilidad ¿Te da miedo? Eh... ¿La responsabilidad? Ah... Eh... No No lo creo Es decir Creo que antes sí Pero ya no tanto ¿Y eso? Bueno Estar por ahí Contigo Me hace sentir más maduro Vale Vamos a ver ¿Qué hacemos aquí, gente? Buenos días, campeón Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda Estos son como dif... Lord Me lo he comido Es que es imbécil Estos son como diferentes ¿Qué les? ¿Qué? ¿Qué? Sí Son bastante fácil No, si no me esquivas Pues complicado Va a ser Vale Ah, que no puedes No, o si Si, claro, le hago daño Ahí está, hecho No sé, parecían distintos Es la primera vez que me los encuentro así, ¿no? De esa forma Pero... No sé No tenían nada especial Los mismos combos Los mismos ataques O sea, puta mierda Tres ataques O sea, no hay variedad realmente El juego cuando... A ver El juego es una chulada, ¿vale? Y está claro que un 9 lo es Un 9,5 Un 9,3 No sé qué nota le daría Más de un 9 seguro Eso es así Pero cuando se profundiza Uy Hay unos cuantos errores En el juego Y unos cuantos fallos Y unas cuantas cosas Que dices tú Si profundizas aquí No va tan bien Igual el red de Redemption 2 Profundizando va mejor O quizás tampoco por el tema de la jugabilidad Pero en cuanto a jugabilidad Este juego Son mejores los anteriores Creo yo Y eso que no me gusta En fin Lo bueno de las malditas fotos Es que fijaos Da igual que esto Es que tiene un zoom Que flipante, gente Es que fijaos Es la leche, tío El maldito zoom Que tiene, colega Hay algo ahí abajo Vale, se supone que es aquí No, no, no No, no, no Muy bien Y ahora el otro tonto No 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 Joder, colega Es que creo que tengo no sé qué Y no lo tengo Ahora ¿En serio? ¿Por qué este capitán tenía tantos hombres? Que eran leales Por eso lo siguieron Y así murieron todos Debía de ser un mal jefe ¿Por qué piensas eso? Bueno Llevó a todos estos hombres a la muerte Cierto Pero eligieron seguirle Hasta los buenos jefes Toman malas decisiones Los mejores Los mejores Las asumen No lo olvides ¡Bum! Aquí tenemos referencia A God of War 1 O a los recuerdos De God of War 1 Cuando él era El capitán Espartano ¡Bum! Estoy haciendo gestos Con la mano muy chula Típico negrata Pero En fin No se me ve XT Es que es la leche Es que es la leche Es que es la leche Hombre Más peñatillas ¡Venga tío! LOL O sea Me han matado de una Bueno es verdad que está muy bajo Así que Imagino que De dos golpes me matarán O de tres como mucho Así que Tendré que tener cuidado Se me ha guardado ¡A tu derecha! ¡A tu derecha! ¡A tu derecha! ¡A tu derecha! ¡Hija! ¡No se me viena! ¡No! ¡No! ¡Joder colega! ¡Oh yeah! ¡Pitch! Muy bien Pues Joder Quería el último Y no quería pillar la vida Pero Ok 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 Vale Está muy lejos Está súper lejos La No sé Para qué he venido aquí Realmente Si ya está todo pillado ¿No? Vuelvo con el espíritu comerciante Vale Pues Vamos a ir Me gusta Trevis Aquí estás Aquí estás Mis hombres Es verdad Matam Eh Dimos descanso eterno a todos Ya veo Incluso muerto Soy un fracasado Pero en vida fuiste honorable Decidido E inspirabas lealtad Esas son buenas cualidades ¿Verdad chico? Sí Es increíble la cantidad de hombres que te siguieron Yo Os agradezco esas amables palabras Que vuestro viaje termine mejor Que el mío Bueno Tenías razón No estaba muy satisfecho Supongo que nunca se supera lo de perder a la gente que te importa Nunca Otra referencia a la matanza que hizo de su familia De su hermano Aunque no mató a su hermano Pero a su madre sí Mimir ¿Qué más te dijo la serpiente cuando hablaste con ella? Ojo ¿O sonaba importante? Seguro que no es nada Solo dijo que el chico le resultaba familiar ¿Yo? Imposible Estoy de acuerdo Pero quizás habla de algo que va a ocurrir Dicen que cuando Jormungand y Thor combatan en el Ragnarok Su choque sacudirá el árbol de la vida Con tal violencia que se hará astillas Y enviará a la serpiente atrás en el tiempo Antes de su propio nacimiento ¿Qué? Es una locura Bueno, ya dije que no te preocuparas ¡Bum! ¡Bum! Creo que es muy bonita Y la de Cendrick también La de Brock me gusta un poquito más Voy a hacer dos viajes más Aquí arriba Y si vemos un poquito como ha quedado el destrozo Y a ver si dicen algo O yo que sé ¿Pero por qué está Odin tan ansioso por llegar a Jotunheim? Está convencido de que los gigantes tienen la clave para cambiar su destino cuando llegue el Ragnarok Después de todo son los enemigos más antiguos de los Aesir Y se supone que su ejército acabará con él al final Aparte de eso, desea su don de la profecía Saber lo que ellos saben y ver lo que ellos ven El mundo se habría ahorrado mucho sufrimiento Si su curiosidad insaciable no fuera mayor que su sabiduría ¿Qué quieres decir? Ah Recuérdame que te cuente por qué lo llaman señor de los colgados Todo ruina, tú Todo ruina, gente Así ha quedado Bueno Un poco cutre, la verdad Yo me lo esperaba mejor Ah, no, no, no Perdón, perdón, perdón No, no ha quedado mal tampoco Aquí está la otra parte No, no ha quedado mal Y ahora también puede hacer lo siguiente ¿Por qué llaman a Odín señor de los colgados? Tiene que ver con un sencillo ejemplo de la sed de conocimiento de Odín La vez que estuvo nueve días muerto Se colgó por el cuello de las ramas de Yggdrasil Se atravesó el costado con su lanza y se desangró en el pozo del destino Recorrió los reinos de los muertos y saqueó los secretos del árbol del mundo Hasta que este con toda la razón se cansó de él y lo devolvió a la tierra de los vivos ¿He dicho ya que es tan loco de atar? Pua, tío O sea, es que murió O sea, como Kratos, ha muerto Pero fue devuelto a la vida En el caso de Kratos, pues, él mismo se regresa En el caso de Odín nadie los quiere y lo devuelven Así que, ojito Me recuerda esto a la llama esta de Pandora, ¿no? De la caja de Pandora Vale, pues nada, lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado como siempre Muchísimas gracias por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!